Hola a todos, como están en esta oportunidad o oportunidades de hoy en Javier les trae este catálogo Harley Davidson de 1981 Es un manual desplegable Con todas las especificaciones de cada una de las motos originales Harley Davidson Es para los que les gusta coleccionar, está muy bueno Son algunas manchitas acá atrás Y aquí Pero lo demás intacto Adentro, del otro lado Espero les guste, denle like al video Si les interesa, pueden escribirnos al whatsapp 1126560011 Y les agradecemos si le dan like al video Comparten y suscríbanse al canal O por guión tu, guión ni, guión dades, B larga, P Y M Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!